Hola, buenos días. Esta es la tercera edición de la feria Food for Future y nuevamente Tecnalia participa en ella como Global Partner. En nuestro stand podréis conocer algunas de las soluciones que trabajamos junto a la industria agroalimentaria para aportarles soluciones a los retos de digitalización, de sostenibilidad y de salud personalizada. En cuanto a la digitalización, os podemos presentar a todos los que os acerquéis a nuestro stand algunos desarrollos en los que trabajamos de sensorificación tanto para el control de procesos como para el Smart Delivery. En el ámbito de la sostenibilidad, os presentamos algunas soluciones de descarbonización y en salud personalizada, soluciones y desarrollos en los que trabajamos en el ámbito de los nuevos ingredientes, ingredientes de futuro que nos ayudarán a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los consumidores. Por favor, todo el que quiera conocer en más detalle algunas de estas cuestiones, estaremos encantados de recibirles en nuestro stand. ¡Gracias! Gracias por ver el video.